Te soñé, te soñé, te miré, pensé soñar, pues no creí que fuera real Tanta suerte al despertar y mirarte al descansar, segura y junto a mí A veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy, a veces me ausento de mis sentimientos Y vuelvo sonrido, pero a vivir, a veces quisiera matar por tu amor Tan solo por un momento Si vas en caída libre y te sientes de rota Para curar tu dolor, no te dejaré rendirte Yo te sanaré las alas, corazones y las alas, por la fuerza del amor Yo no sé qué sucedió, nunca supe la verdad La razón de tus motivos No, oh yeah Pero me doy, me marcho porque fue tu decisión Te amaré, lo haré si es necesario por los dos Intocable es tu lugar Intocable es tu lugar Indocable es tu lugar Indocable es tu lugar